Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en esta hermosa y grandísima bodega de Burlington. Lo prometido es deuda y ya ando aquí lista en la sección de hombre para empezar a grabarles un videíto a ustedes, ¿ok? A todos los que me lo han estado pidiendo, aquí vamos. Tienen mucha mercancía de hombre, así que vamos a darle una buena repasadita a lo que encontremos aquí. Bueno, empezamos aquí con las camisitas, ando en el tamaño 2X. Miren una Michael Kors en rojo, $20 por esta y como les digo es 2X. ¿Aerosol? ¿O es aeropostal? $11 por esta. Tienen muchísimas así de figuritas y eso. Esta sale a $9. Otra Michael Kors. ¡Qué bien! Casi nunca encuentro a Michael Kors en este tamaño. Esta sale a $18. Me encantaron. Esta sale a $13. Y es Michael Strand. Parece que es una marca. Pensé que era Michael Kors. Me emocioné. Dije, ¡ay, qué bonita en dorado! Puma, $12 por ella. Y parece que también es el mismo tamaño. Vamos a pasarnos unas a buscar más cositas de marca. Miren, True Religion. En el mismo tamaño. Esta sale a $15. En color navy blue. Yes, con su rosa al frente. Estas las encontramos en diferentes tamaños pequeños. En 2X. Esas de $15. $17. Como les digo, mucho de dibujitos, pero no me gustan esos dibujos. $7. Otra que también no me gusta. $7 por esta. Que dicen, Mayita, ¡así no vas a vender! Mis amigas, es que no. Están muy feos esos dibujos. Se me hace no sé. Yo siempre he dicho como que jala una energía negativa al andar usando cosas así, pero yo no sé. Yo creo que estoy impuesta a lo que mi mamá me enseñó. Y mi mamá siempre nos enseñó. ¡Ay no! Esas son cochinadas. Tírala. Ok, otra de $15. Y yo renegando. Y mis chiquillos que andan así. El de 19 años especialmente. Me encanta todo lo que tenga calaquitas y todo eso. Ya ven. Esa es la moda ahorita. Ya saben que aquí en esta sección tienen tamaño 2X. Luego tienen 3X. Y parece que hasta 5X. Miren. Aquí atrasito de mí están todos los 5X. Que es el tamaño más grande que tienen aquí. Es uno de los lugares donde he encontrado más ropa así. En estos tamaños. En otras tiendas tienen, pero muy poquitita. Saben que ya le di una repasadita a todo. Y creo que lo de marca está en los tamaños más pequeños. Como el 2X y el 3X. Miren. La única de marca que encontré fue esta de Ralph Lauren. Que sale a $30. Y es 5X. Así que hay más allá. El resto de las camisas son así con dibujitos de $8. O como esta. Bien hawaiana. Esta también sale a $9. Todo lo de marca. Yo sé que a ustedes les gusta todo eso. Serían los tamaños más pequeños. $9 por esta. Uy, ya tomamos una de Chucky. Que feo. Este sale a $9 también. $9 por esta. Y otra de $9. Ok. Vámonos a las camisas más pequeñas. En la sección de hombre en tamaño mediano. Aquí empezamos con esta Michael Kors. Con cuellito. Sale a $25. GKNY. $15 por esta. Aquí sí hay mucho de dónde escoger. Puma. $17. Este es como Dry Fae. El color se me hizo bonito. GKNY en rosa. $13 por ella. Creo que este es como color plateadito. Yes. De $15. Gap. En $8. Nada más que aquí como que le veo una manchita. Parece como que es aceite. $15 por esta de la marca Calvin. Es como un rojo deslavadito. GKNY. $13 por este. Náutica. Ya rebajada de $20 a $15. Este es así. Yes. Con rosas. Miren eso. $15 también por esta. Esta Náutica se me hizo bonita. El color está muy bello. $13 por ella. Súper barata. Yes. Con rosas. Las rosas se están usando mucho ahorita. $15 por esta. Son como en color dorado. Ojalá y que sí lo alcancen a ver. Otra Yes. En $15. $15. Y miren esta. Es así. Tiene su loguito de Yes aquí en la parte de abajo. Esto se mira como que está deslavadón. Algo así. Es de $15. Esta me gustó. Para ahorita. Para el verano. Está muy bonita. Sale a $15. Como para cuando va a andar uno afuera. No sé. En el parque. En un lugar muy caliente. En el gimnasio. $15 por la Calvin. $13. El señor tome aquí. En $17. Con su cuellito bien hermoso. Mucho de dónde escoger. Miren esta. Que tiene botón al frente. TG&Y. $17. A ver. Vamos a mirarlo. Extra grande. ¿Ok? Otra del señor tome. $25 por ella. En la sección de extra grande. Tienen muy poquito. Es solamente esto que está aquí al frente. Con este color azulito. Empezamos con esta. Extra grande de la marca Yes. Negra de la parte trasera. Sale a $15. Dólares. Michael Kors. Que fue lo que ya miramos en otro tamaño. De $25. TG&Y. En $15. Adidas. En $11. Ralph Lauren. $30 por esta. Y Yes. Esos son hilitos. ¿Ok? No está manchada ni nada. ¿Dónde está el precio? $15 por ella. Estos colores son así. Cremita y gris. Y tienen muchísimo de otra marca. Así como esta. Esta no tenía precio. Por eso no les dije. $6 por esta. Toda blanca. Y esta también parece que no tiene el precio. Aquí está. Esta de la marca Tahari. $13. BSTG. En $10. Esta es de mujer. $15 por esa. $5. Miren esta. Mucha camisa. Súper barata. $9. $9. $17. ¿Qué marca es? Esta es Perry Alice. Por eso. Ya ven. La marca cuesta. Esta marca es muy buena. para los que andan trabajando fuera. De Carhartt. Y saben qué. Creo que también. No va a tener el precio. Qué raro. Ok. No la pasamos. Pero nada más para que sepan. Ok. Si sus maridos trabajan afuera en el sol. Esta marca. Muy, muy recomendada. Tahari. De $15 dólares. Otra Tahari. Esta sale también al mismo precio. Vamos a revisar los zapatos de hombre. A ver si tienen algo diferente y nuevo. Ok. Empezamos con estos cafecitos que están bonitos. En tamaño 10. Salen a $15. $19. Es Olivia Miller. Como que me gustó. Pero ya cuando los mire bien no. En tamaño 8. Estos que parece que dice que eran de $17 dólares. Miren aquí están unos Kelvins para la oficina. Y están rebajados a $20 dólares. Precio original de ellos parece que dice que eran de $35. Estos son en tamaño 10. Estos son en tamaño 10 de la marca Xiaomi. Y salen a $35 dólares. Miren los Nautica. Estos están bonitos. Pero creo que ya se los mostré la vez pasada que anduvimos aquí. Estos son Nike, ¿verdad? En 10. Se miran muy bonitos. $40 dólares por ellos. Para este lado hay unos en verde que me llamaron la atención. Salen a $25 dólares. Son de la marca GBG. Y son tamaño 10 de hombre. Ya ven que está llegando lo que tiene verdecito. Me encanta todo eso. Es unos Ketcher en $40 dólares en tamaño 10 y medio. Estos son así y están súper livianitos. Y aquí tenemos otros de la marca Tommy Hilfiger. Igual con gamus al frente. Y salen a $37 dólares. Así de la parte trasera. Y miren unos de la marca Puma. Estos son de $37 dólares. Igual gamus en esta sección. Unas chanclitas en verde también. Pero, ¿qué marcas son? Creo que no son de marca reconocida. Salen a $10 dólares. Y estos, que son así, son Kets en tamaño 10 por $35 dólares. A ver, ¿no habrá otros más acá abajo? Es que hay veces acá esconden lo bueno. No se crean. Ponen la mercancía en todas partes. Miren otros de la marca Nike. Ay, pero son para el deporte. $30 dólares por ellos. Aquí tienen más para deporte. De la marca Puma. Salen a $43 dólares estos. Son así. Y así de la parte trasera. Los tienen en negro también. Por $30 dólares. Y a ver, estos huarachitos. Son de $12 dólares. En tamaño 9. Y son esa marca. Por eso es que están tan baratos. Algo en este color lindo. Tamaño 9. Y son de $30 dólares. Esa es la marca. Unos rebajados. De $40 a $28 dólares. De la marca Sketch en tamaño 9. Estos, mis amigas, súper buenos zapatos. Y no son nada caros. Algo en verde. Son unlimited. Y van a estar bien baratos. Porque esta marca es súper barata. $13 dólares por ellos. En tamaño 12. Marca Adidas. $15 dólares por estos. Esto tiene esponjita en la parte de adentro. Muy bonitos. Chauvin. En tamaño 10. Pero no tienen el precio. A ver, estos. Son de Religious Polo. Qué diferentes, ¿verdad? $17 dólares por estos. Andeles, mis amigos. Crean video. Hagan sus pedidos. $8 y medio. $33 dólares de la marca Perry Alice. Están bien bellos. Me gustaron esos. Aquí hay unos plumas con estos bellos colores. Salen a $40 dólares estos. Y son $8 y medio. Me gustan. Ahí hay unas chanclitas de la marca Tommy Hilfiger. Por los colores. Son en tamaño 8. Y miren, eran de 15. Los tienen por $11. $19. Un color verde de la marca Nautica. Tamaño 10. Miren, tienen rojo, verde y blanco. $20 dólares por estos. Están bonitos. Vamos a acomodarlos aquí en la parte de arriba para que se los lleve a alguien porque están muy bellos. Para estar escondidos abajo. $40 dólares. Esta es la marca Reebok. Y son tamaño 10 y medio. Miren los zapatillos. Dice mi esposo que son bien cómodos estos. 10 y medio. Y el precio de ellos, $35 dólares. Son así. Y ya saben que estos son adidas. Muévanse, pumas. Muévanse. Los pumas son de $40 dólares ya que quieren salir aquí en el video. Y estos son en tamaño 10 y medio. Unos pumas en gris con negro. 10 y medio también. ¡Qué bonitos! Salen a $40 dólares. Y aquí hay estos en color bonito también de la marca Reebok. Mismo tamaño. Y están rebajados, miren. De $35 a $28 dólares. Y lo redondeamos hacia arriba. Y unos fila en verde. $30 dólares por estos. ¡Qué bellos, ¿verdad? Ok, andamos en la sección de cintos. Y tienen muchísimo de las marcas Big Madden, como este que está aquí, miren. Este es un extra grande que viene siendo el tamaño 42 al 44. Sale a $10 dólares. Es reversible, como pueden ver ahí. Café de un lado, negro del otro. Está bonito. Me encantó ese. Vamos a ponerlo ahí por mientras, porque ahorita lo voy a ofrecer. Otros Pismaren en tamaño grande del $38 al 40. Igual reversible por $10 dólares. ¡Qué colores tan hermosos! Parece que por aquí hay 10. En $38 a $40 dólares. Está igual reversible. Café. Y así. El precio de él. ¿Dónde está el precio? Como que no lo tiene. A ver, aquí hay otros atrás. $13 dólares por ellos. Y este es tamaño extra grande. Tienen True Religion igual, reversible. Estos salen a $13 dólares. Café de un lado, negro del otro. Pero es como negro, como tirándole un poquito a cafecito. Estos los tienen en $36, $40, $38. Aeropostal. Los aeropostales están al bajo precio de $10 dólares. Súper baratísimo. Igual reversible. Es así y así. Miren, aquí tienen uno rebajado de la marca Levi's. Era de $15, lo tienen por $11.19. Igual reversible. Tienen cosas tan bonitas para los hombres. Marca Columbia. Que también salen muy buenos los cintos. $13 por este. Poniendo bien atención, sí tienen muchas cosas para hombre y bien bellas. Miren, aquí tienen el de Perry Ellis. Reversible también, $13 dólares. Que otro es London Fog, igual reversible. De $9 dólares. Súper barato. Creo que tienen más variedad de cintos aquí en la sección de hombres que en la sección de mujer. A ver, aquí hay un Calvin. Nada más que está este Chaps al frente. Sale a $13 el Chaps. Y el CK, o Calvin, $13 dólares por él. Igual reversible. Y aquí tienen más pies. Estos pies, miren, son un poquito diferentes. Tienen la hebilla, sí, pero este no es reversible. Sale a $13 dólares. Pero está muy hermoso. Mucha corbata. Aquí pueden encontrar de la marca Calvin. Miren esta. Para la oficina. Sale ya rebajada de $10 a $7.69. Tienen del Pingüinito. De Perry Ellis. Vamos a ver la de Perry. $8 dólares por esta. Y aquí encuentran uno también las de Michael Kors. A ver si tienen. Náutica en $9 dólares. Y esta viene con su pañuelito incluido. ¿Dónde está las Michael Kors? Yo sé que las he mirado por aquí. Miren, otra rebajada a medio precio de la marca Náutica. Que es así. Están súper, ¿verdad? Aquí hay una Michael Kors. En azul. Está rebajada. No está rebajada. Es de $10 dólares. Estos precios están muy bien. Miren, aquí enseguida están las carteras de hombre. Empezamos con la guía. Es $13 dólares. Bien barata. Esta dobla en tres. Y es así. Al rato van a traer, mis amigas, el leoncito pintado en la sentadera. ¿Molesta eso o no molesta? Solo que lo apunten hacia afuera, ¿no? Bueno, seguimos. Hay mucho de leoncito. Miren, casi la mayoría es así. De $13 dólares las de la marca Columbia. Esta parece como que es un tarjetero nada más. A ver, déjenlo saco. Miren, tiene un botoncito aquí y abre de ahí y no. No es un tarjetero. Si es una cartera completa. Está bonita. De Steve Madden. Esta que es así. Precio de ella, $10 dólares solamente. Está bonita. Dice que es 100% piel genuina. Aquí hay otra de la marca Gies en color café. Me imagino que va a ser del mismo precio. $13 dólares. Señor Tommy. Hay un café bien hermoso aquí. Estas sí creo que están un poquito más caritas. Esa no tenía el precio, pero aquí me encontré otra del señor Tommy. Que dice Hellfiger ahí y salen a $17 dólares. Así que sí son un poquito más caritas. A ver. Otra Gies. Ya sabemos el precio de esas. De la marca Chac. Esta marca la verdad yo no la conozco. O nunca la han usado mis chiquillos o mi esposo. Pero estas salen a $13 dólares. En esta temporada va a llegar mucha de la marca Michael Kors. Para el Día de los Padres. Estas usualmente las encuentra uno como por $20 dólares. Pero ahorita no tienen aquí. Para los papás enseguida están las mochilas. Muchísima mochila. ¿Saben lo que encontré? Miren. Ya lo llevo acá en el carrito. Esto es una como hielera. ¿Cómo se llama? Lonchera. Esta es de la marca Nike y sale a $25 dólares. Es una lonchera. Miren qué bella. En este color. Y es de la marca Nike. Así que va a salir súper buena. Tienen mucha mochila. Sí. Como esa. Grandotota. Miren está bien hecha. Esta sale a $60 dólares. Todo se está cayendo. Esta es también $15 dólares por ella. Para los que les gustan las calatitas. Uy. Y ahí la tienen así en ese color. Miren esta está en $15. Dije. Sí. En $15. ¿Y por qué está? Está en $30. ¿Será por el color? Aquí hay una Adidas. En $35. Ahorita voy a tener que levantar todas las cosas que se están cayendo. La verdad. Tienta uno algo y todo se derrumba. Vean. Suficiente de andarle batiendo aquí porque todo se cae. Ok. Vámonos. Ah. Miren. Aquí está una Adidas para el gimnasio. $11 dólares por ella. Son dos de esas. Carhartt. $50 por esta. Y esta parece que es Perry Alice. Tiene espacio para el laptop. Y sale a $30 dólares. Casi segura que sí va a ser Perry Alice. Sí, mira. Este es así. En color negro. Se siente que está muy bien hecha la mochilita. Ando en la sección de calcetines. Y como pueden ver hay muchísimos mis amigas. Calcetines tienen ahorita para vender para arriba. Calvin. Protector. En $10 dólares. Y estos vienen siendo creo que como $6. Sí son $6. Tienen mucho de ese color. Miren los de Spongebob. Estos salen a $8 dólares. Y son tres pares. Aquí tienen estos Tommies. Ay, ay, ay. Ya tumbé unos. $10 dólares por cinco pares. Y aquí tienen los Calvins. Cinco pares. Y me imagino que van a ser $10 dólares también. Sí. Pumas. Estos son un poco más largos. Estos son así y salen a $8 dólares. Estos son seis pares. $10 dólares. Calvin. Calvin es negro. Puma largo. $8 dólares por seis pares. Calvin para la oficina. $10 dólares. Y vienen siendo cuatro pares estos. True Religion. Son ocho pares y salen a $9 dólares. True Religion Protector. En $6 dólares por seis de ellos. Filas $7 dólares por ocho pares. Súper baratos. De la marca Nine West. $6 dólares. Y estos son cinco pares. Náuticas. Ocho pares por el bajo precio de $10 dólares. Están muy bien. Muy buenos precios. ¿Qué marcas les gustan a ustedes de calcetines? Les digo que mis hijos Tommy. Adidas. Son los que usan más y largos. No quieren los cortitos. Los cortitos así solo los usa mi esposo. Esos y luego los que son así más cortitos. Ahí tienen otros. Náutica. En $9 dólares. Y estos son ocho pares también. Y ya si no quieren de marca. $6 dólares por marca Buffalo. Llegamos a la sección de camisas y calzones. Miren aquí tienen unos rebajados. Estas son camisas en tamaño parece que mediano. Salen a $12.59. Y son creo que tres camisas. Calvin en mediano. Todas negras. $25 dólares por ellas. Estas son cuello redondo. Miren. Ahí las tienen en mediano $18 dólares. Así que ese precio ya está muy pero muy bien. U.S. Polo en mediano $13 dólares por estas. Ahí tienen unas Reebok. que son así. Estas salen a $15 dólares. Y son $5. Sí hemos encontrado cositas muy pero muy buenas el día de hoy. En True Religion en mediano. Huellito en mediano $13 dólares por ellas. Nautica. Boxer. $13 dólares. Y tienen muchos así de marcas diferentes. Como este. $13 dólares por este. Ok. Miramos unos cuantos chores y creo que ya nos vamos a ir. Ok. Aquí empezamos con estos en tamaño $38. $25 dólares. Y son de la marca Puma. Están bien bonitos. Y son muy cómodos. Mi esposo usa mucho chorecitos así. $25 dólares por estos de la marca Ridas. Mismo tamaño. Tela súper fresca. Dice que estos son Active Shorts. $15 dólares por ellos. Y la marca es esta. $17 por estos. Son como en color como cafecito. La marca es Grand Slam. En gris marca Puma. $25 dólares por ellos. Y a ver aquí tienen negro. Los del tiburoncito. $20 dólares. Toda esta tela bien fresca. Refinery Republic. $13 dólares por ellos. Aquí tienen unos de mezclilla. No me gusta esta sección. $13 dólares por esos. Otros $13. Pero igual tienen esta sección así. En café de la marca X-Ray. $15 dólares. $20 dólares por estos que son de Greg Norman. Marca Tahari. En $17 dólares. Ya saben que si andan buscando algún tamaño en especial. Nada más me mandan decir. Y yo les puedo buscar lo que hay de marca en ese tamaño. O las marcas que andan buscando. $15 por estos de la marca Puma. Y miren ahí están unos rotos. En el mismo tamaño por $15 dólares. Ya me empecé a trabar todita. Creo que ya es hora de irnos. En tamaño grande. Tommy Hilfiger. Estos mis amigas están súper bonitos. Son de $25 dólares. Bueno. Aquí les dejo. Que el eterno me las bendiga. Espero y hayan disfrutado este videíto. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.